Es miércoles santo en Madrid, miércoles carmelitano. Estamos viendo descubrir ya el paso de María Santísima de la Sangustia, titular de esta hermandad de los gitanos. Tenemos dos acciones de gracias que queremos dar como testimonio en este pequeño vídeo. La primera es que ya hace unos meses recibió esta imagen de María Santísima de la Sangustia, las reliquias de las tres mártires carmelitas de Guadalajara. María Teresa, María del Pilar y María de los Ángeles fueron entregadas del monasterio de las carmelitas descalzas de Guadalajara en España a esta venerable y santísima madre. Hoy, miércoles santo también, hemos hecho entrega de las reliquias de nuestra Beata María Sagrario de San Luis de Gonzaga. Y hoy tenemos nosotros la suerte de poder llevar, de cierta manera, esta noticia gráfica a todos los carmelos que en sí son fermento de santidad a través del testimonio cristiano. Vamos a ver pasar a nuestra Madre Santísima. Y es un palio que para lo que yo puedo considerar es muy carmelitano. Está fundada esta hermandad hace 25 años en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San Luis de Madrid, que perteneció a la Orden del Carmen desde 1575 y fueron expulsados en 1836. Luego, pues estableció en esta iglesia conventual la hermandad de la Santísima Trinidad y permaneció hasta hace unos años la real esclavitud de la Orden Tercera del Carmen. Por eso, en el techo de palio de Nuestra Santísima Madre, lleva ella en la gloria esa representación de Nuestra Santísima Madre entregando el escapulario a San Simón Stott. Por eso, nuestro afecto para esta hermandad de todas las que hay en Madrid es por esa cercanía, tanto por nuestra casa, que fue fundada bajo auspicio de la Orden del Carmen, y también por aquellos benefactores que en su tiempo dieron todo lustre a esta casa. Santos Venerables, Frailes, como han pasado por estos muros, y después de tantos acontecimientos, pues hoy sigue viviendo esta dulce entrega a la espiritualidad carmelita, vivir en los séquios de Jesucristo imitando la vida de Nuestra Santísima Madre. Vamos a ver pasar este palio carmelitano, y esta mañana me decía Ricardo, el hermano mayor, que estaba muy temeroso de estas gotas que se estaban acercando, y yo le dije, pues, confía que ella es la estrella del mar, con lo cual ella es la que lleva en el timón de nuestra vida. Y también un agradecimiento a Julio Cabrera, que es el hermano mayor saliente, y hermano fundador prácticamente de esta cofradía y hermandad. Hoy, pues, tanto en Sevilla, procesiona el palio de Nuestra Santísima Madre del Carmen, es un misterio doloroso, y también Nuestro Padre Jesús de la Paz. Y aquí en Madrid, pues, se replican también este miércoles carmelitano, una en Sevilla y otra en Madrid. Está el Cristo de la Salud, haciendo estación de penitencia en la Iglesia de la Santa Cruz. Y ahora, tímidamente, viene Nuestra Madre Santísima, ataviada con esas reliquias, que son también una forma de invitación a todos los nazarenos a ser mártires de la fe. de la Iglesia de la Iglesia de la Santa Cruz. de la Iglesia de la Iglesia de la Santa Cruz. de la Iglesia de la Iglesia de la Santa Cruz. de la Iglesia 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 de Gracias. Hoy el agradecimiento es para las dos comunidades carmelitas, San José de Guadalajara y Santa Ana y San José de Madrid, dos conventos que han querido dar lo más preciado que son las reliquias de sus hermanas mártires y que hoy están acompañando este palio y acompañarán también esta cofradía para que sean fermento de santos, fermento de mártires, fermento de cristianos enamorados de su fe. Ese es el significado más profundo y sencillo. Las reliquias no son un adorno, son una invitación a la santidad cristiana y católica. Y aquí vemos a nuestra Santísima Madre portando las reliquias carmelitas de sus hijas. Y en el techo de palio aquella gloria que nos habla de aquel rey de julio de 1251, cuando ella entregó el santo escapulario, prenda a sus carmelitas y a la iglesia entera. Y aquí vemos a nuestra Santísima Madre portando las reliquias carmelitas de su fe. Y aquí vemos a nuestra Santísima Madre portando las reliquias carmelitas de su fe. Y aquí vemos a nuestra Santísima Madre portando las reliquias carmelitas de su fe. Y aquí vemos a nuestra Santísima Madre portando las reliquias carmelitas de su fe. Y aquí vemos a nuestra Santísima Madre portando las reliquias carmelitas de su fe. Y aquí vemos a nuestra Santísima Madre portando las reliquias carmelitas de su fe. Y aquí vemos a nuestra Santísima Madre portando las reliquias carmelitas de su fe. ¡Suscríbete al canal!